¿Qué es la carrera judicial? Sí, bueno, nosotros fuimos designados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Mis compañeros me brindaron la confianza de ser el representante del órgano judicial en el Pacto Estado por la Justicia. Y hace aproximadamente más de un mes o dos meses yo envié una nota para que nos dieran una cortesía de sala en donde pudiéramos hacer una reunión abierta con ustedes también para tratar el tema de carrera judicial. Porque el tema de carrera judicial es un tema mítico que tenemos que desnudar, que tenemos que exponer tal cual es su realidad. Y uno de los que nosotros quisiéramos es sensibilizar a los integrantes del pacto para que se conviertan a su vez en agentes transmisores para la sociedad en general de lo que hace falta realmente para poder implementar la carrera judicial. Dicho sea de paso, la carrera judicial fue una iniciativa del pacto en el 2005. Entonces, vinimos a eso, a sensibilizar y a visibilizar lo que es la carrera judicial.